Otra de esas canciones Que tú con tus pezuñitas agarras esta canción Le das el toque y ¡HUELE A NUEVO! Así es Carmen29 Así es Y bueno Pues vamos a casa de Ho Young Seng Que de entrada lo primero que me sorprende es la inclusión del español A su carrera musical Que me queda claro que el simple hecho de ponerle de nombre Mi casa, su casa Quiero yo pensar que es un tributo a todos sus fans hispanoparlantes Y creo que viene elegido porque vaya que tiene una comunidad muy activa Y punzante de la pantufla ¿Cómo no? Claro que yes Y dice Dix86 ¡Sí lo es! ¡Sí lo es! Geo Yur Hits dice Hola buenas tardes Geo Yur Hits llega Muy formalita ¿Qué tal buenas tardes? Porque creo que no hay que tener idea Que cuando de Ho Young Seng se trata Aquí, aquí wey Se pierde el control Y yo no soy responsable de lo que pueda suceder Se encienden las alarmas Nos ponemos verdosos en el templo de la reacción Hasta mi cerveza es color verde Hasta mi cerveza es color verde wey Está listo chavales Vamos con Ho Young Seng Ho Young Seng ¡Gracias! 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 Que desde que lo veíamos en Double S Siempre dije Wey, ¿qué pedo con la voz de Ho Young Seng? O sea Todos cantan poca madre En Double S Pero Ho Young Seng tenía Un algo wey Tenía un algo ahí que Es súper característico Y que empiezan Las primeras notas vocales de esta canción Y de inmediato te das cuenta Que suena súper diferente Suena muy 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 diferente Y que musicalmente hablando Ya podemos encontrar elementos latinos En esta canción Fíjense En la anterior reacción Que tuvimos con Astro Les decía Suenan ahí unos sintetizadores Que más que sintetizador Es una voz modificada De tal forma Que te hace pensar Que es como un elemento de sintetizador Un elemento que puso muy de moda A utilizar Major Laser Y que aquí está haciendo uso De ese recurso O sea Desde lo primerito wey O sea Desde esto Que de ahí Encontramos varios elementos ¿No? Te empieza a meter sabrosura Este sintetizador que va Y hay un Que hace una guitarra Que le da un feeling Bien latino A la rola O sea Desde los primeros segundos Y va este Y a la voz Que les digo Que suena como Si fuera un sintetizador Pero en realidad Estoy Me corto uno Y la mitad del otro Si no es así Es la voz de Ho Jung Seng Pero modificada Para que suene como Que es esto Es su voz Pero llevada Modificada Para ir con estos Como agudos Que más que una voz Parece un sintetizador ¿No? Parece como un arreglo De la canción O sea Imagínense Llevamos Ni 30 segundos De rola Y ya tenemos Un chingo de cosas Que analizar Pero bueno Les dejo Disfrutar Menear la nylon Que delicia Que delicia De canción Sabemos Por obviedad Aquí ya subió La tensión De inmediato ¿No? Porque Se mantuvo Muy atmosférico El precoro ¿No? Entre puro Path Que te deja Ahí como esta Atmosferita Donde nada más Va luciendo La voz De Ho Jung Seng Y de repente Eso se añade El Pero de una manera Tan sutil Que podemos decir Güey Que de esta canción Yo puedo Destacar Uno Ese flow rico Que yo Esta canción La quiero escuchar En la playa Con un coco Al lado de una palmera Este Esta canción Si tuviera un olor Les diría Huele como a bronceador Como a coco ¿Sabes? Como esto Como que huele a vacaciones Güey Esta rola Y Y que tiene unas Unas armonías Desde Desde el Desde el verso Muy muy chulas Y que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero es que siempre eres un pinche vulgar Lo siento, güey Así lo sintió mi cuerpo Yo no controlo mis pezones, güey Discúlpenme, discúlpenme Pero así está la cosa Mi casa, su casa O sea, uno ve esto y dices Güey, quiero que me invite a su carne asada Kiko Maishiru dice El trabajo mucho porque ha tenido problemas De sus rodillas y espaldas Ahora se arriesgó en hacer este hermoso trabajo Hoy seguimos con El trabajo de apoyo Kari Kim dice Ya empezó el cochinote, no, no, no Es que mientras la escuchaba Sentí ese como Escalofrío que Que ahí como que Perdí el control de mi persona Pero es que uno No controla este tipo de situaciones Y bueno A ver Antes de ¿Por qué? Deja el codo Es que, güey Aquí hizo una armonía Súper interesante Vamos a tratar de descifrarla ¿Cómo es la otra? Ya, son esas dos Son esas dos Y esto está chulísimo, güey Son esas dos Sonät ¡Gracias! ¡A la verga, güey! Se sacó un maldito Diego Verdaguer en la boleta Y antes, antes de cualquier otra cosa Nomás me quiero regresar al puente de la canción ¡Ah, Afonso, sí! ¡Regrésate lo que quiera! Ah, para eso sí, ¿verdad? Para eso sí Porque se dieron cuenta que de groups muy latinos De groups electrosos hasta cierto punto Se convierte en trap de pronto Cuando llega al puente de la canción Se hace ahí un half time musicalmente hablando Ahí es el único punto de la canción Donde noto que hace uso del recurso del autotune Nuevamente, siempre lo tengo que estar aclarando Pero no para corregirse Este güey canta de huevos, güey Ya naturalmente Simplemente el autotune Es un recurso usado para hacer esta voz Como robótica Un recurso que ya he platicado aquí Que lo usa mucho Will I Am Que lo usa mucho Kanye West Este... Que es esto Por eso suena como Como robótico Esa escalita que hace con la voz Le exageran como a propósito El efecto de autotune Para tomar ese efecto como robótico El efecto de autotune Todo esto que estoy viendo Es increíble que me digan que estaba lastimado Te pones a pensar en el esfuerzo, ¿no? Que hay detrás de la coreografía Y sacarlo de esta forma, güey Donde al chile O sea, si ustedes no me dicen eso, güey Ni cuenta me doy Ahí es donde te das cuenta Del esfuerzo que hay detrás, ¿no? De todo esto Gran canción Gran video Me parece genial Y bastante singular El que se atreva A mi casa, su casa, ¿no? No mames Compartan mucho su canción, güey Las noto súper emocionadas Yo estoy emocionado por esta rola Que el saber, ¿no? De que estaba mal de la espalda Y que de la rodilla Y todo esto Y que haya sacado un producto De esta calidad Creo que merece que Todas y cada una De las yes Que les punza la pantufla Por Ho Yong Sen Ya hayan previamente Compartido esto En sus Facebook Con sus compas En historias de Instagram Porque Se nota Se nota ese esfuerzo Y creo que No sé Yo creo que por sus fans Debería Pues ser correspondido De la misma forma, ¿no? Y que estaría bastante cool Pues para él El que Pues sí O sea que diga Güey, no mames Lo valió todo Así que Si hay alguna Pinche yes Por ahí Que no lo ha compartido Con sus compas Compártalo Compártalo En tus historias O donde sea Pero bien Le va a ser Seguramente Lo merece Qué buena canción Qué buen Acercamiento A la recta final De yes Que reacciona De este día Peda masiva En casa De Yong Sen Dice Barbie Park 4-4 Todos vomitados Este hecho es mierda